Así se apreciaban los pasillos del Hospital Escalante Pradilla las últimas tres semanas. Y así se apreciaba este lunes. El sábado se anunció por parte de la CAAC Costarricense Seguro Social que los servicios prácticamente se establecían este día, tras el anuncio que dio la Unión Nacional de Empleados de la Caja y el Sindicato Nacional de Enfermería, donde firmaron el documento para poner fin a la huelga, por lo que un equipo de CN Subnoticias visitó al Hospital Escalante Pradilla para conocer la situación. Gran cantidad de usuarios llegaron a sus citas y que se encontraron. ¿Tienes cita hoy, especialidad? Sí, claro. ¿En quién? En urología. ¿Y hace cuánto tiempo esperó por ese cita? 15 días porque me la reprogramaron. Primero estaba el 17 de septiembre y me la reprogramaron para hoy, por motivo de la huelga, ¿verdad? ¿Cómo ha visto el funcionamiento en el hospital? Bastante bien, bastante normal, un tiempo de espera razonable. ¿Qué cita tenía hoy? Neurología. ¿Y qué le han dicho? ¿Sí la atienden? Ah, sí. Hace día me mandaron la comunicación por el WhatsApp, diciéndome que tenía la cita. ¿Qué esperaba hoy? ¿Que estaba en duda si la atendían o no? Yo sé que el doctor estaba atendiendo todo este tiempo. No tenía... Yo creo que yo no tenía ningún problema. ¿Y cómo ha visto hoy el funcionamiento del hospital? La pura verdad, mamita. Yo, de la gente del hospital y del hospital, nunca he tenido ninguna queja de nada. No, pero me refiero a que como hubo tanta huelga, hoy hay mucha gente, ¿verdad? Sí, yo creo... Pero yo me imaginé que hoy, por ser el primer día, iba a estar más lleno esto. Pero yo veo que está funcionando bien. De acuerdo con la directora del Centro Médico, Joyce Solís, se confirmó el ingreso de personal, sobre todo administrativo, por lo que este hospital funciona parcialmente en todas las áreas. A nivel del hospital Escalante, algunos de los sindicatos sí firmaron y algunos de los agremiados ya regresaron a sus puestos de trabajo, principalmente administrativos. Sin embargo, en este momento, los que son médicos, ellos continúan en el movimiento y algunos de los gremios de enfermería, obviamente toda la parte profesional, farmacia, laboratorio, psicología, ellos están en el movimiento. ¿Farmacia sí se da de manera parcial? Sí, parcial, igual de los médicos, que es parcial, algunos de los internistas, algunos pediatras, algunos ginecólogos han estado trabajando regularmente, pero la afectación parcial sí es de todos los profesionales. En el hospital hacen un análisis de cuál es la situación luego de que algunos funcionarios regresaran y otros continúen apoyando la huelga. ¡Gracias!